Desde Rosario nos vamos directo a Cuba para disfrutar de una noche en donde el mojito, la caipirinha y el ritmo son los protagonistas. La verdad que está buenísimo. Tenemos una noche al menos con el clima de Cuba porque hace calor. Estamos muy bien en la terraza del Puma que es un lugar divino. Hicimos un aguante así con un poco de música electrónica y ahora ya salsa y yo supongo que cuando sube la salsa explota todo y empiezan a bailar. Diez puntos. Una barbaridad. ¿Con qué tragos arrancaron la noche? Cuba libre. ¿Vamos con los cubanos? Vamos por los cubanos siempre. Después seguiremos con algún mojito. Bien, bien. ¿Lo sabés preparar? Sí. Hierbabuena. Hay que tener hierbabuena si no tenés hierbabuena. No, bueno. ¿Sabés, verdad? Esto o me estás... Más o menos, no, sí. La negra le enseñó. Gigi. ¿Cómo viene para la pista? Bien. Hace nueve años que hacemos baile cubano. Tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Hay que pasarla bien. Vamos a ver si nos sale algo esta noche. ¿Algún trago cubano por ahí sí? Sí, sí. Todos. Lo vamos a probar a todos. Igual, a ver, ¿algún mojito? Y vamos a ver el mojito o algo que nos sirvan ahí en la barra. Algo especial. ¿Algún taikiri? ¿Algún mojito? ¿Algún mojito? Sí, sí. El gorrito, ¿por qué? ¿Porque sos cubano o porque venimos a la fiesta cubana? El gorrito es porque soy pelado, primer cosa. Y hace frío. Y además porque tiene onda. ¿La banca bien? Ah, sabemos bailar y todo. ¿Y acá la dama? También, muy bien. Baila muy bien. Está todo bien. ¿Vas a bailar un poquito? Un poco, un poco, sí. Estamos como en Cuba, en una reposera, en la plaza. Estoy esperando el sol. Estoy esperando el sol. Falta un ratito para el sol. Bastante. ¿Cómo lo esperamos? ¿Con algún trago, alguna caipirinha? No, no, no tomo alcohol. No tomo alcohol. La acuálica está allá. ¿Arrancaron con algún trago por acá? Shambam. Shambam. Directo. ¿Algún taikiri, un poquito de rock? Después, recién empieza la noche. ¿Cómo va a terminar esto? Va a terminar muy tarde. Muy tarde, muy divertido. ¿Qué les gusta de esta fiesta? La música, el aire libre, la gente, el lugar. Es todo completito. Si nadie nos saca a bailar. Hombres, hay un montón. Dale, esperemos, porque están todos ocupados a veces. Estamos entrando en sazón. Cuando se adobe bien, ahí arrancamos nomás. Estamos festejando el cumpleaños de él con los amigos. Ahí está nuestra esposa. Así que no nos podemos hacer los gananes. No se pueden hacer los gananes, pero pueden sacarlos a bailar. Sí, totalmente. Uno, un, dos, tres, vamos. En un rato sí. De costadito, aunque sea. En un rato sí, no puedo ahora, pero bueno. ¡Ay, moviste! Moviste, moviste. Muy bien. Se me vino con el look y todo. Ah, no, manteca. La camisita, los zapatos. Abajo, el detalle abajo. Vinimos a divertirnos. Es una noche especial, una noche realmente espectacular. Y la vivimos con mucha pasión. ¿Lista para bailar? Sí, sí, vamos a bailar todos. Hombrito y todos. ¡Hombrito y todos! I want to be the lion in your life. I want to feel the sunshine all the time. Let's get down. Let's get down. Let's get down.